Noticias Imbi Noticias Imbi María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Imbi, Noticias Senadora Montero, en términos políticos, ¿cómo describe a los mendocinos frente al tema minería? Y yo diría que cautos, los mendocinos, bueno, tienen una ley ambiental que por supuesto había que reglamentar y había que ordenar pero que es muy protectora del ambiente y sobre todo cuando se trata, como hemos visto acá en este rico debate de preservar un recurso hídrico, que es un recurso estratégico y que el no preservarlo o el no cuidarlo puede alterar la vida realmente del oasis, o sea, Mendoza se genera toda su actividad en torno a este recurso, hay tres oasis con cinco ríos que lo irrigan y entonces es muy conservador con respecto a este recurso por eso es que lo primero es cauta son cautos y la sociedad de Mendocina no quiere avanzar sobre procesos mineros que no estén realmente contemplados dentro de un régimen ambiental que contemple la preservación de este recurso y la preservación del ambiente bueno, y en este sentido se ha ido trabajando de a poco acá al final de la exposición se puso el ejemplo, por ejemplo, de la minera Vale que está explotando sales de potasio en el sur de la provincia como un ejemplo que fue validado socialmente, que avanzó muy bien con un régimen ordenado entonces la sociedad de Mendocina cuando se le desmuestra de que hay mecanismos por parte del Estado de aprobación de los procedimientos con los que se van a aprovechar estos recursos y además que están bien controlados a posteriori bueno, creo que no ofrece grandes resistencias las grandes resistencias vienen cuando hay descontrol cuando no hay preservación, cuando no hay cuidado porque justamente el recurso que se trata es un recurso muy escaso que está dando vida a un oasis en el caso del recurso hídrico que si escasea o se contamina bueno, tiene riesgos importantes para la sociedad entonces desde este punto de vista lo cuida Noticias Inundi Inundi Inundi